Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema del derecho ambiental y vamos a ver algunos conceptos fundamentales de esta materia de derecho que, bueno, hoy en día ha cobrado mucha fuerza y, bueno, entre otras cosas seguramente muchos de ustedes habrán visto un debate que actualmente existe en el país referente al tema de las energías renovables y las energías no renovables, ¿no? Es decir, la autorización del petróleo, así como también de, pues, ocupar las fuentes solares y, bueno, todo eso también se tipifica dentro del derecho ambiental. Pero antes de ir sobre esos temas, que obviamente los abordaremos durante todo el curso, es importante que de alguna manera estemos en sintonía con algunas cuestiones básicas y que nos ayudarán con posterioridad a llevar a cabo un análisis muchísimo más profundo referente a este tipo de temas. Entonces, empezaré con esta primera parte. Voy a proyectar en este momento la constitución porque el derecho ambiental surge precisamente del texto constitucional. Muy pocas veces comprendemos al derecho ambiental como parte del derecho constitucional también. Y esto implica y genera que existe una responsabilidad tanto estatal como también ciudadana. Porque, pues, bueno, entre otras cosas, pues, la ciudadanía también va a estar con mucha incertidumbre, con mucha, a lo mejor duda. Pero lo cierto es que lejos de tener incertidumbre o duda sobre el derecho ambiental y pensar que solamente es obligación del Estado, en realidad es obligación compartida. El Estado tiene que asumir su responsabilidad, pero también nosotros como ciudadanos tenemos que afrontar esa responsabilidad. Bueno, al final de cuentas nos toca tenerla y llevarla. Entonces, en esta primera parte quisiera irme al texto constitucional y me voy a ir específicamente al artículo cuarto de la Constitución. El artículo cuarto. Y me voy a ir al párrafo con precisión, el cual enmarca el derecho ambiental. Tengo al 3 y me voy al cuarto. El 3 es muy largo. Y aquí está. Lo voy a hacer un poco más grande para que ustedes obviamente lo puedan estar viendo. Y entonces tenemos lo siguiente. Por ejemplo, dice, la mujer y el hombre son iguales ante la ley que se protegerá a la organización y el desarrollo de la familia. Este artículo en realidad pone la base para hablar acerca de los temas familiares. Pero lo cierto es que dentro de este propio texto, dentro de este propio artículo, se regulan varios derechos. No solamente la igualdad, no solamente el tema de familia, sino también se regula el tema del derecho ambiental. Y precisamente me voy a ir a él. Y vean lo que dice hasta esta parte. Es el párrafo. Y lo acabo de perder. A ver. Pero bueno, ahorita en lo que lo encuentro. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Es que como este artículo cuarto lo que va a estar desarrollando es precisamente el desarrollo de la familia, también va a establecer algunos métodos, algunas formas para que los seres humanos puedan convivir tanto de manera familiar, como de manera particular, como de manera social. Y de manera social, ahí es donde entra esta parte del derecho, pues, del derecho al medio ambiente. Y aquí está. Es este párrafo. Dice, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en los términos de esta ley. Entonces, aquí este párrafo que les vuelvo a repetir es el artículo cuarto. Es el que pone el establecimiento de la responsabilidad compartida. Porque te dice, ok, el Estado, el gobierno, va a asumir su responsabilidad en este sentido para poder afrontar y proteger el medio ambiente. Pero también existe una responsabilidad por parte del ser humano en cuidarlo. Porque si lo llegas a dañar, si lo llegas a dañar, ya te lo está diciendo perfectamente a partir del punto y seguido, generará responsabilidad para quien provoque daños o términos o deterioro al medio ambiente. Entonces, eso es lo primero que yo debo de comprender cuando estudio precisamente el tema del medio ambiente, el hecho de que exista responsabilidad compartida. Vamos, no vamos a hablar de que solamente es el Estado, sino que existe responsabilidad compartida. Entonces, en este caso vamos a poner esto un poco más grande para que se pueda ser un poco más legible. Vamos a poner esta parte. Vamos a poner medio ambiente o el derecho a medio ambiente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tengo que poner la base. Empieza a partir del artículo cuarto constitucional. Ahí viene el fundamento. Y obviamente hay otros subsecuentes, pero este es el que parte. El medio ambiente en el párrafo que habla acerca del medio ambiente. El cuarto constitucional. Y sobre este, ¿no? Sobre este mismo, lo que vamos a establecer son obligaciones. Vamos a poner aquí obligación. Y sobre la obligación van a surgir dos. Ya habíamos establecido dos. Entonces, la obligación es para el Estado. Pero también es para el gobierno. Entonces, digo, para el Estado, para la ciudadanía. Me equivoqué aquí, perdón. Entonces, vamos a para. Para la ciudadanía. No sé, lo vamos a poner con Marcos para que pueda. Lo voy a borrar mejor. Sí, es mejor borrarlo. Y voy a poner aquí, para la ciudadanía. Esta es la base fundamental del derecho ambiental. La parte de la obligación compartida. ¿Por qué? Porque precisamente aquí es donde vamos a tratar de comprender que el derecho ambiental no es única y exclusivamente del Estado, sino que también le compete a la ciudadanía. ¿Y por qué a la ciudadanía? Porque básicamente ellos son los que conviven en este medio ambiente. No, nosotros somos los que obtenemos el aprovechamiento. El Estado como tal puede obtener un sentido de lucro, pero muy mínimo. Es decir, no vamos a tener un Estado lucrativo de manera mayoritaria. Lo cierto es que existe un aprovechamiento, ¿no? Tan solo respirar, tan solo el obtener agua, incluso las tierras de cultivo. Es decir, todo eso pertenece al medio ambiente. Evitar la erosión, la no sobreexplotación de los subsuelos en el tema del agua. La no contaminación, por ejemplo, en la parte de estar hablando acerca del tema de la extracción de recursos, tanto renovables como no renovables. Es decir, existe una gama muy inmensa de sistemas que hay que proteger precisamente para asegurar la supervivencia de nosotros. Nosotros obtenemos ese aprovechamiento. Nosotros obtenemos, por ejemplo, de nada sirve, de alguna forma, que exista contaminación del agua si no hay plantas de tratamiento. De nada sirve, por ejemplo, que a lo mejor tengamos, no sé, una empresa como Ogy Jeans o como Levi's, esas empresas mezclilleras, sin embargo, que contaminan los ríos y los subsuelos, ¿no? Y sin que exista una sanción como tal. Entonces, a esta parte voy. Es decir, es necesario, forzosamente, que exista una regulación para poder cuidar este medio ambiente, que al final de cuentas, pues, todos obtenemos beneficios de él, ¿no? Tan solo el simple hecho de que salga el sol, que es algo que no controlamos nosotros, ya nos da, por ejemplo, ciertos beneficios, ¿no? Ustedes, por ejemplo, sabrán que la ropa, incluso cuando tú la llegas a orear al sol, pues, logra también desinfectarse, ¿no? Hay rayos ultravioleta que se reciben y muchas otras cosas más, ¿no? El aire, el viento, el agua, vamos, hay muchos recursos que se pueden aprovechar y que de alguna forma, pues, requieren también de que nosotros tengamos, pues, un medio ambiente o que tratemos de equilibrar el medio ambiente de la mejor manera o de la forma correcta. De eso, básicamente, se trata. Entonces, en esta parte que yo decía de la obligación compartida, esta obligación siempre va a estar estrechamente relacionada. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene que asumir su responsabilidad, en un principio, de cuidar el medio ambiente, pero también de denunciar ante las autoridades competentes a aquel que no lo cuide, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a abrir una empresa de mezclilla y voy a mandar residuos de colorante, a lo mejor, que son altamente tóxicos, y los voy a vertir en el río en donde, pues, la mayoría de familias está obteniendo agua, pues, ¿qué va a pasar? Pues, obviamente, esto va a tener una contribución, esto va a tener una consecuencia. Entonces, en este caso, siempre debe de haber esa corresponsabilidad, tanto del Estado como de la ciudadanía, de preservar el medio ambiente, que al final de cuentas, pues, todos aprovechamos. Ahora, esta es la parte que establece el artículo cuarto, pero vamos a ver cómo se establece en el caso del derecho. Vamos a poner aquí derecho. Creo que quité el esquema, vamos a compartirlo otra vez. Listo. ¿Qué es lo que pasa con el derecho? Bueno, pues, el derecho tiene tres fuentes fundamentales para poder dividirse en cuanto a materia. Hay otras formas de clasificarlo, pero esta es una forma, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al derecho público. Tenemos al derecho privado. Tenemos al derecho social. Y en esta parte es precisamente donde vamos a tener a los dos. Vean, el derecho público, en pocas palabras, regula las actividades entre el Estado por sí mismo o bien entre el Estado y particulares. Entonces, por ejemplo, ahí podemos encontrar al derecho constitucional, al derecho procesal, por ejemplo. También podemos encontrar al derecho administrativo y, obviamente, al derecho, por ejemplo, al derecho municipal. Hablando de algunas otras materias, también el derecho municipal. Ahí va a estar. Aquí lo vamos a encontrar. Vamos a poner algunos ejemplos. Derecho constitucional. También tengo al constitucional, tengo al municipal, administrativo, procesal. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa con el derecho privado? Este solamente va a regular las conductas que se llevan a cabo entre particulares. Y entonces aquí tengo dos, principalmente, que es el derecho civil y el mercantil. A lo mejor ya podemos hablar de otros y hablamos de marcas y patentes y, bueno, etcétera. Ya podemos incluso clasificarlo un poco más. ¿Pero qué es lo que pasa? El derecho social es una rama del derecho que nosotros no aprendimos cuando estudiamos derecho romano. Porque el derecho romano solamente te dividía estas dos primeras partes, derecho público y derecho privado. Punto. Eso acabó. No había más. El derecho social, en realidad, viene a surgir, o estas materias empezaron a surgir después del siglo XX, en la clasificación del derecho, prácticamente en toda Latinoamérica. Y, posteriormente, en Europa, ¿no? Que principalmente allá se ocupa otro sistema jurídico, que es el common law, ¿no? Aquí en Latinoamérica ocupamos el derecho romano-germano, y es el cual nos rige en base a todos los países latinoamericanos. Si bien es cierto que tenemos figuras procesales diferentes, lo cierto es que las reglas de esas materias procesales son muy parecidas, así como también la tipificación de la conducta en particular, son muy parecidas entre los países latinoamericanos. Y aquí voy a abarcar desde México, Centroamérica y Sudamérica, que tenemos este sistema todavía romano-germano para administrar justicia. Aunque ha ido cambiando, o sea, ya no estamos tan puritanos como podríamos decirlo en un principio. Pero al final de cuentas se está regulando así. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, derivado de los conflictos que se fueron generando, primero con la Primera Guerra Mundial y posteriormente con la Segunda Guerra Mundial, los propios países se percataron y los propios gobiernos se percataron que el sector más vulnerable en estas guerras, al final de cuentas, había sido el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la Segunda Guerra Mundial, si logramos hacer un poco de historia, y posteriormente podemos, por ejemplo, encontrar el tema de las bombas atómicas, ¿no? Estas bombas que logran destruir Hiroshima y Nagasaki, que bueno, al final de cuentas generaron un daño muy fuerte en el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, generaron radiación y ustedes sabrán que la radiación lo que genera es mutación de cualquier especie. Hay una mutación. Por ejemplo, en el caso de los humanos puede causar malformaciones, puede causar problemas, sobre todo tumores, entre muchas otras problemáticas más. Pero en el medio ambiente, las propias plantas pueden modificar su estructura. Y eso es algo muy interesante porque el tema de la radiación es algo que no ves, que no ves a simple vista, pero que sí existe y que está ahí. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una parte de extensión territorial que presenta precisamente estos conflictos de materia radiactiva? Pues, ¿qué va a pasar en esos lugares? Las especies van a tener que adaptarse y modificarse de acuerdo a los efectos de la propia radiación. No solamente mutan los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, hablando de humanos y animales, sino también se ha comprobado que llegan a mutar también los virus, bacterias y microbios, ¿no? Por precisamente derivado de esta radiación. Entonces, es algo muy delicado que tiene que cuidarse. Sin embargo, pues, bueno, conforme se fue dando esos conflictos y con los acuerdos de paz que se decidieron con el acuerdo de Britton Woods, posteriormente se empezaron a acordar y cada país empezó a regular prácticamente su propia protección. De que, bueno, ok, a lo mejor en un conflicto de guerra no lo puedo proteger porque por ahí es donde se van a dar los conflictos. Pero donde sí puedo protegerlo es, obviamente, al interior. Porque el interior se ve amenazado, aunque no bien, aunque si bien es cierto puede ser por una guerra, se ve amenazado principalmente por la explotación o la sobrepoblación de seres humanos. Y esto a lo largo del tiempo, pues, solamente va generando muchísimos conflictos mayores, ¿no? O va generando más conflictos porque esto, pues, implica y genera que estemos ante una situación de que, pues, nosotros nos preocupemos por nosotros mismos. El Estado tiene que preocuparse por los propios ciudadanos, en no destruir el ambiente en donde nos encontramos, porque al final de cuentas de ahí es donde tenemos la mayoría de recursos. Entonces, así es como surge básicamente esta clasificación del derecho llamado derecho social. Y dentro del derecho social no solamente entra esta parte del medioambiente, sino también entran las materias en donde se protegen a los sectores vulnerables. Dentro de los sectores vulnerables, por ejemplo, puedo encontrar al sistema agrario. Esta parte de ejidos y hidratarios que, obviamente, no tienen, a lo mejor, una posición económica alta que les permita el poder tener una relación, una relación, pues, acorde, una relación, este, lo suficientemente buena como para, pues, para poder, en este caso, estar en el yugo, este, pues, en el yugo primordial. Es necesario y es facultativo que se tenga siempre que proteger a los sectores, pues, vulnerables. Entonces, empieza el tema del derecho agrario, sobre todo a los ejidatarios, porque, bueno, ellos originalmente se piensa que no tienen dinero, o originalmente se da esa idea de acuerdo a la dogmática, aunque, bueno, probablemente muchos de ustedes digan, bueno, eso es en base a la teoría, en la práctica, bueno, podemos saber o existir, o pueden existir excepciones. Pero, pero al final de cuentas, la dogmática nos dice eso, es un sector vulnerable. Otro, por ejemplo, es el tema de los trabajadores, el derecho de seguridad social, por ejemplo, lo que tiene que ver con INSS, con este, ISTE, ahora con Bienestar, antiguamente Seguro Popular, este, vamos, estos derechos de pensión, de jubilación, todo esto, que al final de cuentas, también es un, es una rama del derecho, no es regulada dentro del derecho del trabajo, es otra rama del derecho, otro, otra materia del derecho aparte, este, y bueno, también se regula dentro de esta, de esta situación, vamos a poner aquí, el derecho agrario, agrario, uf, me equivoqué, puedo tener también a, el derecho de seguridad social, y posteriormente, a lo mejor aquí ya llego a cambiar un poco, pero, por ejemplo, también tiene que ver, aquellas materias que al final de cuentas, tienen un impacto en la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Como, por ejemplo, el derecho económico, el derecho económico, también pertenece a la rama del derecho social, porque directa o indirectamente, lo que hagan los privados, así como el Estado, nos va a pegar a todos. Entonces, en base a la teoría del derecho económico, todos somos sectores vulnerables, toda la población es sector vulnerable, sobre todo cuando hay una mayoría de población, solamente en pobreza o en extrema pobreza, en el país donde, pues, donde, donde, donde radica. Entonces, esta también es una regulación, el derecho económico. Y, bueno, al final de cuentas, la parte que nos interesa o la que nos incumbe, el derecho ambiental. Este derecho ambiental es, precisamente, el que nos va a estar generando una regulación para proteger el medio ambiente, para poder, de alguna forma, establecerlo como este derecho o como aquel derecho que nos va a dar la oportunidad, que nos va a dar la oportunidad de, de establecer una, ¿cómo explicarlo? Una, una regulación indirecta y también directa con el medio ambiente. A efecto de generar la responsabilidad que mencioné hace un momento aquí arriba, esta responsabilidad compartida, pero también, por otro lado, el progreso y el cuidado al medio ambiente de manera estatal. Ahora, ¿qué tan complicado hoy en día es cuidar el medio ambiente? Pues, es demasiado complicado. Demasiado complicado. Y digo esto porque hoy en día lo que estamos teniendo a lo largo del mundo es que la mayoría de países, sobre todo primermundistas, son los que cuidan el medio ambiente. Pero, el gran problema es que esos países primermundistas no producen la mercancía que consumen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mercancía o productos que consumen se produce en países tercermundistas. ¿Y qué es lo que pasa en los países tercermundistas? Ahí, las regulaciones de protección al medio ambiente o son nulas, o son nulas, o bien son muy precarias, o simplemente no se cumplen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto va a dar lugar que se tenga, de alguna forma, una situación de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad no se genera a la parte ciudadana, sino se genera al medio ambiente y eso es lo que está generando hoy en día una complicación bastante extensa, porque, pues, lo que más tememos ahora es de que el medio ambiente no resista el embate de la explotación que lleva a cabo el hombre o la contaminación también, y que al final de cuentas esto decaiga, lo cual es algo pues bastante grave en este sentido, porque nos afecta a todos. O sea, el hecho de que exista contaminación como tal genera y que no existan marcos jurídicos que protejan el medio ambiente, va a generar una complicación bastante extensa, porque la ley al final de cuentas es punible, es decir, va a castigar, pero la reestructuración, lo que implica el poder volver a regresar las cosas a como originalmente se encontraban, es precisamente lo que va a costar muchísimo tiempo y en algunas cosas es irreversible los daños que se llegan a ejecutar. Por ejemplo, el tema del derrame de petróleo, todo este tipo de conductas que se van realizando y que generan de alguna forma una, una, pues, una regulación bastante complicada en el sentido de que, pues, nosotros mismos estamos acabando con este planeta que es quien nos dota de la mayoría de las cosas para poder subsistir. Ahora, vamos a ver un pequeño video, un pequeño muy, un video muy significativo, precisamente para poder comprender el problema. está animado, me parece algo bastante bueno porque, bueno, para evitar un poco o para romper un poco con la seriedad de la clase, a efecto de, bueno, tener un poco de mayor dinamismo. Pero, bueno, vamos a verlo. Y vamos a proyectarlo. la tierra es el lugar donde vivimos y si queremos cuidar nuestro único hogar es importantísimo no contaminarlo ni hacerle daño. ¿Por qué es importante el cuidado del medio ambiente? Porque es el lugar donde vivimos y si lo dañamos nos estamos dañando a los otros. A algunos se le ocurre un ejemplo de cómo se daña al ambiente. Si yo echara estos papeles que ya no uso a la calle, exacto, y ese papel tan inofensivo pasa a ser algo preocupante, un contaminante más. ¿Qué es un contaminante? Un contaminante puede ser cualquier factor químico, físico o biológico que en determinado ambiente nos haga mal. Pueden provocar un deterioro en la salud de la población o dañar la vida animal o vegetal. ¿Qué son los factores químicos, físicos y biológicos? Cuando uno piensa en contaminación relacionada con factores químicos, enseguida nos viene a la cabeza una chimenea industrial emitiendo humo a la atmósfera o un río con aguas contaminadas y peces muertos en la orilla. Muy bien. En los dos casos, la contaminación es producto de que se vuelcan sustancias químicas al medio ambiente. Entre los factores físicos que contaminan encontramos, por ejemplo, la temperatura. ¿La temperatura contamina? Si es mayor que lo normal para un ambiente, sí. Les doy un ejemplo. Existen industrias que necesitan agua para mantener fresco los productos o las máquinas que ellas utilizan. Estas industrias en general se ubican en las márgenes de los ríos para que sus aguas o parte de ella pase por su interior. ¿Y qué ocurre si una sustancia fría se pone en contacto con otra más caliente? La más fría se calienta. Correcto. Por lo tanto, el agua que salga de la industria va a estar varios grados por encima de lo normal. Termina elevando la temperatura del lugar y haciendo un ambiente para el que sus animales y vegetales no están adaptados a vivir y muchas veces terminan muriendo. La contaminación biológica se produce por la introducción de microorganismos dañinos para la salud o el ambiente. ¿Pero quién arroja microorganismos al ambiente? No es que se viertan directamente microorganismos, sino que se favorece que se reproduzcan. Les doy un ejemplo. Por lo general, las cloacas se desagotan en ríos o mares. Pero antes que el contenido de estas cloacas llegue al agua, se debe hacer un tratamiento especial para no arrojar materia orgánica que sale de nuestros baños, nuestras cocinas y de las alcantarillas de las calles. Un tratamiento mediante el cual estos residuos se eliminan. De otra manera, toda esa inmensa cantidad de bacterias, virus y hongos crecería mucho, provocando varios cambios muy dañinos en el ambiente y nuestra salud. Mati, ¿me ayudas a juntar las hojas secas del jardín? Seguro, mamá. ¿Qué quieres hacer con ellas? Las quemaré. Pero, mamá, el humo produce contaminación atmosférica. Pero es muy poco. No importa que sea poco. Nosotros podemos ayudar evitando que ese poco de contaminante no vaya a la atmósfera. Oh, tienes razón. Traeré una bolsa para juntarla. ¿Desde cuándo te has vuelto tan ecologista? Desde que me di cuenta que la contaminación no es solo cosa de las grandes fábricas. Cada uno en su casa puede ayudar a que tengamos un ambiente mejor. Es verdad, Mati. Todos podemos colaborar. Qué importante lo que aprendimos, ¿no? Saludos a Cassandra Molinas de Curola y a Diego Iturra Campos. Entonces, vamos a dejar de compartir. Lo que quiero es que analicemos un poco. Lo que estamos teniendo pues es básicamente es una contaminación de todo. Es decir, hoy contaminamos a través de la propia basura, lo cual genera el aumento de temperatura y el aumento de temperatura también es contaminación. Fíjense, el hecho de que el planeta también tenga una temperatura no adecuada implica también contaminación. ¿Por qué? Porque esto va a generar lo que hoy conocemos como el fenómeno del calentamiento global. ¿Y en qué consiste el calentamiento global? En una primera etapa lo que va a generar es obviamente el poder derretir los polos norte y sur y obviamente los niveles de agua en el planeta pues van a subir. ¿Y qué es lo que va a estar generando esta parte? Pues bueno, si el calor es muy extremo esta agua también se va a evaporar y pues posteriormente lo que va a generar son lluvias torrenciales. Entonces al principio a lo mejor tenemos mucho calor y posteriormente vamos a tener días muy nublados por toda la evaporación que se está generando derivado del calentamiento. Ahora, lo que normalmente se piensa en el calentamiento global incluso en este tema que estoy manifestando es que el agua se evapora en base a los rayos del sol y que si no hay sol pues no se puede evaporar el agua, lo cual es completamente falso porque de acuerdo a los estudios de calentamiento global la propia tierra al aumentar un grado o dos grados su temperatura normal genera que también el agua que está en los mares suba ese cambio o sufra ese cambio de temperatura. Por lo tanto resulta todavía ser más fácil el que exista una evaporación aún y a pesar de que no salga el sol aún y a pesar de que no hay un rayo de alguna manera de luz solar directamente sobre el agua pero aún así se puede evaporar el agua y ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente sufre todo el proceso de evaporación de filtración y bueno al final tiene que descender y ahí es donde vienen las ciudades torrenciales. Se pueden generar inviernos incluso ya en casos muy extremos con el calentamiento global lo cual vuelvo a repetir resulta en un principio impensable porque como un calentamiento te puede generar un invierno bueno la naturaleza así es como funciona entre muchas otras cosas ¿no? Por ejemplo hoy tenemos contaminación incluso autiva cuando uno sale a la calle y a lo mejor está en el tráfico bueno yo que manejo y seguramente muchos de ustedes también lo hacen o van en la combi o en el pecero para transportarse a sus centros de trabajo o para transportarse a sus centros educativos ¿qué es lo que sucede? pues lo principalmente que estamos teniendo es la contaminación auditiva donde a lo mejor empiezan los clases de los automóviles los gritos de las personas obviamente dentro y fuera de los automóviles en las calles bueno las partes que en donde están construyendo también generan ruidos al ocupar ciertas herramientas y esto va generando mucha mucha contaminación y entonces ¿qué es lo que va pasando? pues lo que estamos teniendo es una contaminación auditiva hay gente literalmente que hoy en día no sé si se han percatado pero por ejemplo o se han viajado a la Ciudad de México allá es tanto el ruido ¿no? que la gente siempre está escuchando como una especie de bullicio que es básicamente una especie de ruido constante no muy fuerte pero constante y que genera pues aturdimiento en los sentidos pues bueno esta situación lo que comúnmente genera es que las personas se vuelvan irritables entonces cuando uno va a la Ciudad de México por esta contaminación auditiva ¿qué es lo que pasa? pues lo que estamos viendo es personas sumamente agresivas sumamente intolerantes y pues también genera cierto fenómeno de malestar ahora eso es lo que sufrimos los humanos con la contaminación auditiva habría que ver qué sufren las especies porque obviamente hay sonidos que viajan y pueden trasladarse durante muchos kilómetros y que también van a generar un conflicto pues bastante fuerte en los animales incluso hoy en día se ha demostrado que también esta contaminación auditiva llega a desorientar fíjense a las especies que obviamente van emigrando de país en país para poder reproducirse o para tener algún tipo de invernamento pues bueno ellos ya tienen trazada una ruta y saben perfectamente cuál es la que tienen que seguir pero en muchas ocasiones este aturdimiento también les genera que ellas logren pues desorientarse es decir no generen la vía correcta y pues pueden equivocarse de destino y por allí van a generar pues otro tipo de complicaciones entonces precisamente es lo que se está hoy generando en estos debates de foros y la regulación va tendiente a esto es decir a evitar la contaminación auditiva incluso no sé si ustedes saben pero por ejemplo existe una regulación municipal sobre todo en las ciudades grandes o los municipios grandes que ya tienen proyectos inmobiliarios importantes en donde esa ley municipal regularmente es la que empieza a prohibir los niveles por ejemplo de ruidos incluso en la casa habitación yo sé que muchos de ustedes pueden decir bueno es que yo tengo mi casa y yo puedo a lo mejor contratar un sonido y ese sonido lo puedo reventar hasta donde pues yo quiera falso la regulación municipal permite normalmente el establecer cuáles son los límites de decibeles para poder generar ruido normalmente son 40 por ejemplo en el automóvil normalmente más menos pero normalmente son 20 20 decibeles o 12 a veces 12 decibeles los que se permiten ya posteriormente ya genera una multa todo depende aquí en este caso de la ley reglamentaria pero bueno todo eso está por ejemplo si hablamos con el tema de los hidrocarburos lo que tiene que ver con la explotación y extracción bueno pues hay contratos hay obligación del estado hay refinaciones hay un proceso muy largo allí y obviamente también ahora con las reformas de 2014 que genera el gobierno del presidente Peña pues ahora hay participación tanto estatal como de inversión privada ya no todo lo hace el gobierno en ese tipo de energías pero ¿qué es lo que sucede? pues bueno ahora uno de los procesos que más genera contaminación por ejemplo para la extracción es el fenómeno del fráctil y esto ha sido muy criticado este fenómeno y la contaminación que genera que consiste básicamente en perforar el subsuelo perforar el subsuelo hasta altos niveles normalmente son de 2 a 3 kilómetros de profundidad y de ahí es donde se extrae el tema del petróleo esta medida del fracking es muy ocupada porque precisamente se llama así porque su su transcripción en español es fragmentación de roca entonces ¿qué es lo que sucede? pues bueno perforas probablemente no vas a encontrar el petróleo líquido porque el petróleo líquido hoy en día ya es muy difícil de encontrar lo que encuentras es petróleo pues en especie de roca sólido entonces ahora lo que hacen es romper esas rocas y obviamente esa masa que de alguna forma está dentro de estas piedras pueda subir a través de los conductos y así es como ahora se extrae el gran problema es que dentro de esta extracción la última parte del conducto no se puede proteger obviamente porque no puede entrar una persona para revestir el hoyo que aparte es muy pequeño imagínense es una perforación de más o menos más o menos 30 a 40 centímetros de diámetro es un hoyo más o menos como de ese tamaño pero que va a lo largo de 2 o 3 kilómetros bajo el nivel de tierra entonces ¿qué es lo que pasa? pues bueno una persona no cabe allí no puedes hacer trabajos no puedes maniobrar entonces todo lo hacen las máquinas la primera parte la recubren de cemento y la última parte donde ya no llegan las máquinas es lo que pues de donde se da la fragmentación pero ¿qué es lo que pasa? esta fragmentación también genera gases ¿no? hay muchos gases y hay también otros líquidos que a veces se llegan a encontrar entonces estos gases y líquidos lo que hacen es quedarse pulverizados vivamente con el subsuelo ¿no? tocando el subsuelo ¿no? o dentro del subsuelo entonces ¿qué es lo que pasa? pues bueno normalmente los mantos acuíferos están alrededor de un kilómetro kilómetro y medio de profundidad normalmente ya en casos muy extremos y si la perforación de roca se está generando de 2 a 3 kilómetros quiere decir que aquí están los mantos acuíferos y por debajo de ellos está el petróleo encontrado entonces si tú generas pulverización de rocas y hay sustancias que a lo mejor resultan a lo mejor muchas son petróleo pero otras no lo que vas a tener es una contaminación del agua del subsuelo entonces muchos han criticado este método que era muy o fue muy ocupado por la familia Rockefeller y la empresa Shell Shell Gas o Shell Full a principios del siglo XX por ahí de los años 30 40 cuando se empezó a ocupar el tema del fracking en México el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que existen otro tipo de medidas y están supervisando que los que ya tienen concesión sobre el método del fracking también sean lo más cuidadosos posibles a efecto de poder en este caso quitar o a efecto de poder dirimir el conflicto de esta naturaleza es decir que exista una regulación en base a que pues vamos a tener una contaminación importante y es precisamente lo que se evita que exista una contaminación importante y que bueno el planeta pues obviamente se reintegre y que se sigan extrayendo los petróficos pero bueno miren si quieren maquinarlo lo voy a buscar y es un fenómeno muy interesante porque este fenómeno actualmente es el que el mayor tiene o por parte de las empresas para poder extraer para poder extraer petróleo y miren aquí lo vamos a ver en un video que obviamente no va a decir las cosas malas del método pero bueno lo vamos a ocupar para ponerlo en contexto las formaciones geológicas conocidas como rocas generadoras o shale así como las denominadas tide pueden contener abundantes recursos de gas y petróleo estas formaciones no convencionales llamadas así por su baja o nula permeabilidad se explotan a miles de metros de profundidad es por ejemplo el caso de vaca muerta cuyas zonas de interés se ubican en promedio a unos 3.000 metros bajo la superficie para extraer hidrocarburos no convencionales alojados en formaciones shale y tide es necesario una vez perforados los pozos utilizar una técnica conocida como estimulación hidráulica fractura hidráulica o fracking esta técnica que fue desarrollada en Estados Unidos hacia fines de los años 40 y se utiliza en nuestro país en la mayoría de los pozos convencionales desde 1959 busca mejorar la permeabilidad de las formaciones que contienen hidrocarburos mediante microfisuras en la roca de varios metros de longitud y apenas unos milímetros de espesor una vez creadas el gas y el petróleo pueden fluir hacia el pozo a través de esas microfisuras para ser recuperados en la superficie la operación comienza con el armado de la locación el cuidado del medio ambiente y las estrictas regulaciones obligan a que las locaciones sean secas esto quiere decir que todos los fluidos deben manejarse en compartimentos perfectamente estancos y sellados al igual que cualquier aditivo químico sólido una vez completada la locación comienza a trabajar el tréfano herramienta que al girar tritura la roca y perfora el pozo en la boca que es su parte más ancha el pozo mide unos 30 centímetros de diámetro durante los primeros 300 metros de la perforación pueden encontrarse acuíferos de agua dulce a diferencia de los más profundos que salvo excepciones contienen agua salada por eso a lo largo de esos primeros metros se constituye una zona de seguridad en la que se practica un doble o triple encamizado este encamizado consiste en entubar el pozo con cañerías especiales y cementarlo a presión desde el interior hacia afuera así en los primeros metros el pozo queda perfectamente aislado de las formaciones geológicas y los eventuales acuíferos de agua dulce por una triple barrera de acero y cemento la etapa la etapa siguiente implica utilizar métodos de diagnóstico para asegurar que la integridad del pozo sea perfecta la perforación continúa hasta la formación objetivo en donde se encuentran los hidrocarburos en ocasiones el diseño del pozo puede requerir ingresar en la formación horizontalmente a veces superando los 2000 metros de extensión el pozo está terminado cuando queda estubado y cementado a lo largo de toda su extensión para conectar el interior del pozo con las formaciones en las que se encuentran los hidrocarburos es necesario pulsarlo esto se logra con herramientas especiales que generan orificios de menos de un centímetro de diámetro a través del acero y del cemento practicados estos orificios comienza la inyección del fluido de fractura este fluido consta en más del 99% de agua y arenas especiales con la adición alrededor de una docena de aditivos químicos en muy bajas concentraciones estos aditivos constituyen menos del 1% del fluido total y en ningún momento entran en contacto con el medio ambiente la mitad del volumen de aditivos químicos aproximadamente corresponde al ácido clorhídrico el 25% del volumen de aditivos químicos es un gelificante en general goma guar y el 25% restante está compuesto por sulfactantes ruptores de gel bactericidas y anticorrosivos entre otros la composición del fluido de fractura es declarada ante la autoridad de aplicación antes y después de practicada la operación el fluido es bombeado desde la superficie a gran presión una vez alcanzada la presión adecuada comienzan a abrirse las fisuras en la roca estas fisuras tienden a crecer más en forma horizontal que en forma vertical unos 250 metros hacia los lados y entre 40 y 80 metros hacia arriba y hacia abajo toda la operación ocurre a miles de metros de la superficie y de los eventuales acuíferos de agua dulce para evitar que las fisuras vuelvan a cerrarse se utiliza un agente de sostén en este caso arenas especiales inertes que mantienen abiertas las fisuras permitiendo el paso del gas y del petróleo toda la operación se controla desde la superficie para conocer exactamente y en tiempo real el crecimiento de las fisuras y así darles la dirección y la longitud deseadas terminada la primera etapa de fractura se pasa a la siguiente para eso se coloca un tapón que aísla la zona del pozo ya fracturada y se repite el procedimiento entre 5 y 30 veces dependiendo del diseño del pozo llega el momento entonces de remover los tapones al principio cerca del 20% del fluido inyectado regresa a la superficie esta agua de retorno o flowback contiene altos niveles de sales cloruros y carbonatos y debe ser tratada obligatoriamente para ser reutilizada en nuevas operaciones de estimulación hidráulica lo cual reduce el requerimiento de agua fresca también puede ser reinyectada en formaciones profundas a miles de metros de la superficie y de eventuales acuíferos de agua dulce en pozos autorizados por la autoridad de aplicación a medida que se reduce la cantidad de agua de retorno comienzan a fluir los hidrocarburos en este momento todos los equipos de perforación y fractura se han retirado quedando solo a la vista el cabezal del pozo los trabajos de perforación y terminación de un pozo demandan unos pocos días frente a las décadas durante las cuales el pozo podría producir hidrocarburos cuando el pozo finaliza su vida útil se practican los trabajos de abandono se retiran las válvulas superficiales y se rellena el pozo con cemento antes de asegurar su boca con tapones especiales la locación queda lista para nuevas actividades productivas o para ser repoblada por las especies locales es una práctica que de alguna forma ha generado mucha controversia precisamente por el método que se ocupa aparentemente ahorita en el video lo que vimos es una representación del método sin embargo pues bueno ustedes vieron cuando logra fragmentar hacia los lados este pozo es precisamente donde puede haber filtraciones en el video no se habla acerca de esto sin embargo hay muchos estudios ya de la contaminación que genera este método de extracción de petróleo que bueno hoy en día por ejemplo se han estado estableciendo medidas en los diferentes países para prohibirlo el único país que sigue manteniendo este método es Estados Unidos pero bueno ellos fueron los primeros que para producir más inventaron el método y principalmente la empresa Shell que hoy le pertenece a la familia Rockefeller y bueno entre otras cosas se ha multiplicado en otros países y México no es decepción aquí también se han ocupado este tipo de métodos sin embargo pues bueno hoy la tarea del presidente de la república ha dicho es proteger el medio ambiente y quitar en su gran mayoría los pozos que ya se tienen o bien que terminen su vida útil y no perforar más a través de este método pero bueno es una situación verdaderamente compleja hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy nos estaremos viendo la próxima semana por mi parte es todo hasta luego Gracias Gracias. 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 Gracias.